La leche materna contiene todos los nutrientes esenciales y más que todo previene las enfermedades. Entonces, el alimento es fundamental para recibir los primeros seis meses de vida y con alimentación complementaria hasta los dos años y más por el fortalecimiento del sistema inmunológico. Se enferma menos, es un buen alimento de crecimiento para ellos. En conjunto con el DADIS, este año se quiso hacer una fusión entre buen trato y lactancia materna, que es el evento y el macroevento que tenemos en este día, enmarcado en la Semana Mundial de la Lactancia Materna. La lactancia materna es fundamental para la parte del afianzamiento del vínculo psicoafectivo. Son dos cosas, eso ayuda a la parte afectiva, el vínculo afectivo entre madre e hijo. En la parte de salud, le ayuda a hacer inmunizarse, que más adelante son niños que no van a tener enfermedades. Contiene un porcentaje de agua, un 86% de agua. No hay que darle agua adicional al bebé, contiene todos los alimentos como proteínas, carbohidratos, azúcares, grasas, minerales y vitaminas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!